ya debería ser rescindido. ¿Por qué? Porque es obsoleto, no funciona, es ineficaz. ¿Cómo entró todo esto? La única manera que esto haya entrado es que acá hay corrupción. O sea, esto no pudo pasar si los controles funcionaran. Y no están funcionando por los controles. Entonces, el pobre director, no sé si al día siguiente seguía siendo director del penal. Pero es cierto, hay una gran corrupción en los penales. Así es. Lamentablemente, nosotros no podemos ocultar parte de la realidad que existe, ¿no? Pero no es el total de nuestra institución. O sea, porque si nosotros nos damos cuenta de las últimas incautaciones que se han hecho o personal que se ha capturado en este tipo de situaciones, es el mismo personal INPE quien busca combatirlo. O sea, no hay un personal que, por ejemplo, haya sido capturado, que no haya sido capturado por un mismo personal del INPE. O sea, hay cosas que... O sea, los casos de corrupción que se han detectado, ha sido la propia gente del INPE la que los ha detectado. Claro, claro, los que han estado pasando celulares, los que han estado pasando cosas indebidas, es el mismo personal quien lo detecta. O sea, hay personas que lamentablemente, pues, no se prestan para muchas cosas. Entonces, hay otro personal que... Ahora, lo que no se entiende es esto. Es decir, cuando se hacen las investigaciones, yo he hablado con gente de inteligencia de la policía, una vez que empiezan a seguir las cadenas, por ejemplo, hubo un caso notable, ¿no? Que una persona que fue víctima de extorsionadores, hubo un enfrentamiento... Bueno, lamentablemente, falleció esta persona, pero tenía el celular activado y fue posible detectar de qué teléfono habían llamado para hacer la extorsión. Esto llevó a la persona que llamaba para cobrar las extorsiones y cuando capturaron a esta persona, esto llevó a la convicción de que esta persona se comunicaba sistemáticamente con otra. Al final de la cadena, lo que había era un celular en un penal. Exacto. Es decir, que el capo, porque no era solo esa persona que cobraba extorsiones, eran varias que estaban conectadas a un teléfono desde un penal. No sé en qué acabó la investigación, o se acabó, pero lo que estaba claro... Entonces, ¿cómo es posible? O sea, para empezar, que funcionen celulares en un penal, si se supone que hay bloqueadores, que es lo más fácil del mundo. Es lo que justamente nosotros venimos reclamando y lo hemos puesto en nuestra plataforma de lucha, que este contrato con PrisionTed ya debería ser rescindido. ¿Por qué? Porque es obsoleto, no funciona, es ineficaz. O sea, se supone que tenemos un contrato según el cual se ponen bloqueadores y a cambio de poner esos bloqueadores se da el servicio exclusivo de la telefonía directa que está controlada, todas esas llamadas se graban, ¿no es cierto? Así es. Eso no está funcionando. No está funcionando, porque lo único que funciona es la recaudación. Pero no funcionan los bloqueadores en sí con la eficiencia que deberían de tener. Nosotros hemos pedido que justamente se haga recibido y lo único que se ha logrado es que prácticamente le quiten al INPE la potestad de fiscalizar ello. Anteriormente en el contrato establecía que era el INPE y el Ministerio de Justicia quienes deberían de fiscalizar esos bloqueadores. Hoy en día se le han quitado esa potestad al INPE y es el Ministerio de Justicia quien debe justamente de encargarse de eso. O sea, en vez de darnos a nosotros las herramientas justamente para poder controlar ello, nos la quitan y se lo dan al Ministerio de Justicia. Una pregunta final que tiene que ver con el espacio de los penales es como un espacio no solo de castigos sino de rehabilitación y eso supone educación en los penales, talleres para trabajar o salir a trabajar como hay en muchas partes del mundo que salen a construir carreteras, no sé, a hacer lo que haya que hacer. ¿Por qué eso no está funcionando en todo caso como debería? Porque lamentablemente el mismo hacinamiento no permite que todas las personas tengan la posibilidad de estar en un taller de producción o estar estudiando. Cuando tú entras a un penal, te dedicas a estas dos cosas o trabajas o estudias. Pero la capacidad del personal que se tiene no es suficiente y tampoco los espacios para poder realizarlos tampoco son lo suficientes. Yo preguntaba, hay 98.500 presos y en realidad para nuestra instalación penitenciaria ¿cuántos debería haber? Un promedio de casi 40.000. O sea, hay más del doble. O sea, claro. Hay casi un 138% más o menos de lo que arrojó más o menos en las últimas estadísticas. Y en algunos penales la asignación... Yo tuve la oportunidad de entrar hace unos años, también en esos días de punto final, al penal de Sarita Colonia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! La gente duerme en el suelo, duerme en las escaleras, duerme en los pasillos. O sea, es un horror, es simplemente inhumano, degradante, destructivo para las personas. O sea, entras en ese penal y es imposible que salgas bien de ahí. Así es. El penal de Sarita Colonia es uno de los penales más asesinados que hoy en día existe. Tiene más de 300% de sobrepoblación. Eso justamente hace que un tratamiento no sea el más acorde, porque no tiene ni la fructura ni tampoco el personal para poder abordarlo adecuadamente. Y eso también te lleva a cierto descontrol que de una u otra manera ya escapa de nuestras manos. Nosotros hemos pedido justamente que todo este tipo de descontrol que sean los penales prácticamente nos asume a nosotros como un tema de riesgo. ¿Por qué? Porque hemos visto en las últimas prácticamente como nuestro propio personal los están matando en las calles porque prácticamente ya las represalias que nosotros estamos teniendo como servidores ya están escapando ya al control mismo. Hace poco nomás una colega asesinada. O sea, si no te sometes a las organizaciones criminales...